Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos por segunda vez a Kirby Pesadilla en Dreamland Y ya hemos pasado los tres primeros mundos y como no tenemos nada Entramos Y aquí en el museo las habilidades son totalmente gratis Ya hemos visto en el anterior capítulo y voy a mostrar más Y tenemos la espada Y mira esa técnica, cuando salta da un giro impresionante Y por cierto, con esa espada Link posee un gorrito Esa transformación no solamente es la espada, sino que también transforma a Kirby Y le da un gorrito parecido al de Link Puede parecer que es como el Kirby que absorbió a Link en Super Smash Bros Pero, resulta que de ahí no es el origen, sino que... Bueno Es parecido a Link Aquí, a cuando absorbe Link en el Super Smash Es muy parecido La verdad Se parece un poco, mucho a Link Tanto la espada como el gorrito Uy, y lo voy a ir perdiendo por chocarme No señor, eso si no Y ya verá Vaya que poderío Y listo Toma, 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 toma Una tormenta de espadasos Y vamos a absorber el hielo Y tenemos un gorrito de esquimar Es como si Kirby absorbiera a los Ice Climbers del Super Smash Bros. Melee Pero no Ese es parecido A Kirby Ice Climber Del Super Smash Bros. Melee Y vámonos a congelar Y plaf Podemos combiar bastante Con el hielo Podemos, por ejemplo, podemos Listo Podemos acabar con más de un solo enemigo Listo Un gran combo Podemos chocarlos Una vez congelados Y listo ¿A que es un buen combo? Ahí Ahí te quedas Vaya poderío Y listo Y listo Ese hielo tiene bastante poderío Y Tenemos la Hiperpaleta Dije, tenemos la hiperpaleta Y listo Y listo Ya a veces me pregunto ¿Para qué coger vidas Igual manera? Igual manera Regreso con dos Bueno No hemos llegado al uno Pero De que llegamos Llegamos Y Aquí a nada más empezar Tenemos la batalla Contra El jefe Y no es el rey De Dede Ni más ni menos Es nadie más y nadie menos Que Wispy Wood Y le estamos spameando Hielo El poder de congelado A Wispy Wood Y mira como queda Pilla la varita Por favor Y sale entre Skirvish Isla el helado Y eso es todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se les olvide Suscribirse si todavía no lo están Y tampoco se les olvide Activar la campanita Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Historias de Terror Conoco Willy Volvasor999 Carla Velázquez Temajo Catastorn El Lucio X Toby Arts Supercell ThatSquid Matsuyungamer Y todo aquel que esté viendo este video Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil